Siempre es una alegría para mí compartir contigo estas hermosas ideas educativas. Sé que a todos nos pasa que cuando estamos en época escolar o cuando estamos de vacaciones y se nos aproximan los días de escuela, andamos buscando esa idea bonita, esa idea llamativa, esa idea colorida que se adapte a nuestra personalidad, a lo que queremos proyectar, a lo que queremos mostrarle a los niños y también que se adapte al gusto de los niños porque si ya hemos trabajado con anterioridad con los niños, vamos a conocer qué cosas les gustan, qué es lo más agradable ante sus ojos. Y si vamos a trabajar con un grupo nuevo, mayor aún es el reto. Queremos realizar esos murales, esas puertas, esa ambientación tan agradable, tan llamativa, tan colorida que a estos niños se sientan bien, que los haga sentir en confianza y que les genere un clima de preguntas, de dudas y que nos pregunten maestra por qué has realizado esto así, maestra por qué combinaste esos colores y ahí va a entrar nuestro trabajo y les vamos a explicar cada cosa detalle a detalle, el significado de cada color, el significado de cada decoración que coloquemos. Y no sólo nosotros les vamos a explicar cada cosa, sino que también vamos a escuchar su opinión porque es muy importante saber, es muy importante para nosotros conocer cómo los niños ven eso porque nosotros lo vemos ya desde una forma adulta. Ya nuestra percepción va basada en conocimientos porque quizás ya conocemos el significado de los colores de una forma más amplia, más científica, pero ellos quizás no, entonces lo que yo quizás veo desde una forma más abstracta, ellos lo pueden ver desde una forma más bonita, más infantil, diferente. Por ejemplo, yo puedo ver el sol como lo veo muy amarillo, con un tono muy fuerte y quizás ellos ven el sol y los ven como algo que va a derretir el hielo. Son formas diferentes de pensar. Entonces, si nosotros logramos conocer los gustos de nuestros niños, logramos escucharlos y entenderlos y saber qué es lo que a ellos más les agrada, esto va a ser algo que nos va a beneficiar porque para futuras decoraciones vamos a saber ya cuáles son sus gustos, qué es lo que más les agrada y podemos utilizar la decoración no sólo como ambientar, no sólo como un medio para ambientar, sino un medio para enseñar y para que ellos se sientan bien, para que ellos se sientan cómodos. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte si es que eres nuevo por aquí en el canal. Me encantaría que activaras la campanita de notificaciones. De esta forma, YouTube te va a avisar cada vez que suba una nueva idea, un nuevo video. Si estás conmigo desde antes, gracias, gracias, gracias. Te mando un gran abrazo. Y si tienes un tiempito, puedes revisar las ideas que ya están activas en el canal. Hay muchísimas ideas de ambientación, de decoración, incluso actividades didácticas para trabajar los números, para trabajar las letras, las vocales, las figuras geométricas. Hay una cantidad de videos que sé que te pueden ser útiles. La ambientación del aula debe ser parte de la programación que realiza el docente y debe servir como apoyo pedagógico a los temas que se tratan en la clase. Un ambiente estimulante y a la vez limpio, ordenado, proporciona seguridad y estimula el aprendizaje. Y eso es lo que siempre andamos nosotros buscando, estimular el aprendizaje, que los niños aprendan de una forma bonita, creativa y sobre todo de una forma significativa. Un aprendizaje significativo es un aprendizaje que va a durar toda la vida porque fue un conocimiento que se obtuvo de una manera creativa, de una manera didáctica. Entonces estos aprendizajes son eternos, son los aprendizajes que nunca olvidamos porque olvidamos los que son impuestos o han sido obtenidos de una forma como temporal o obligatoria. Pero los aprendizajes que obtenemos de una forma bonita, de una forma en que el niño se sienta bien, que esté aprendiendo en un ambiente lleno de alegría, lleno de emociones, lleno de mucha luz, de muchas cosas lindas, es un aprendizaje que va a durar. Siempre he pensado que es muy importante a la hora de decorar, a la hora de ambientar, ajustar la distribución del espacio a las necesidades del aprendizaje. Debemos calcular qué espacio tenemos, con cuántas paredes contamos. En realidad debemos pensar antes qué es lo que realmente queremos hacer para darle un buen uso al espacio físico que tenemos disponible para ambientar. Al ambientar también debemos tener presente que debemos dejar siempre un espacio, así sea un rincón, una esquina, disponible para crear espacios interactivos. Espacios donde el niño tenga un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, no sé, el espacio, el tiempo que considere necesario para que él vaya a ese lugar y practique los aprendizajes que le estamos dando. Un ejemplo, si estamos trabajando en las vocales, donde este niño consiga juegos didácticos, actividades didácticas, que a la vez sirvan de decoración, de ambientación, pero que también le brinden a él una parte educativa y que todo sea tangible, que todo esté adaptado a la necesidad del niño y del tamaño del niño. Cuando te digo que se ha adaptado al tamaño del niño es porque muchas veces colocamos ambientaciones altas y no estamos calculando que los niños muchas veces, dependiendo el salón, el grado donde estés trabajando, los niños son pequeños, entonces ellos no van a tener la facilidad de alcanzar este juego didáctico o de tocar esa actividad. Y la idea es que esté lista, preparada para que ellos la toquen, que esté al alcance de ellos, porque si no, imagínate si son 20, 30 niños, vamos a estar cuando el niño quiera ir allá 20, 30 veces a pasarle eso, entonces también es como más trabajo para nosotros. Y no es lo que queremos, porque queremos es que el niño se sienta cómodo, que si él desea tocar esa actividad y explorar en ella, conocer a través de ella, aprender a través de ella, en el tiempo que tiene disponible para hacerlo, lo puede hacer con facilidad, tocándola, utilizándola, y también le enseñamos que la debe dejar posteriormente en el mismo lugar. Entonces vamos a adaptar todo lo que es el salón, la ambientación, todo lo que sea tangible, vamos a dejarlo al nivel del tamaño de los niños. Y con esto estamos potenciando el valor del aula como espacio didáctico y decorativo. Recuerda siempre que no hay nada imposible que puedas hacer. Todas estas decoraciones, aunque se vean difíciles a la vista, son fáciles de hacer, las puedes hacer, solo debes buscar patrones y guiarte. Buscar, por ejemplo, si quieres crear una brocha, escribe brocha, patrón o dibujo para colorear. Allí te va a aparecer, vas a imprimir el patrón y posteriormente vas a ir pasando las piezas a los papeles de colores. Yo sé que la primera vez va a ser un poco difícil, te va a costar, vas a sentir quizás desánimo, pero anímate sabiendo que ya la segunda te viene mejor, va a ser más fácil, te llevará menos tiempo y así cuando te des cuenta serás una experta, un experto que buscarán sus propios compañeros para que los orienten, para que los ayuden a realizar sus actividades. En este camino debemos aprender a realizar nosotros con nuestras propias manos todas estas actividades porque es necesario, así te ahorras dinero, te ahorras tiempo, te ahorras esfuerzo y lo vas a hacer muy bien. Te mando un gran abrazo, nos vemos, nos escuchamos en un próximo video. No te vayas sin suscribirte, sin activar la campanita de notificaciones. Si puedes compartir este video, será maravilloso, ya que podemos darle idea a otros maestros que quizás también la están necesitando. Si observas ahí abajito, al lado donde dice compartir, hay una opción que dice gracias. Si tocas allí, podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de mucha ayuda para futuros proyectos. También puedes dejarme un comentario contándome qué te han parecido estas ideas, de qué te gustaría ambientar tu salón, tu aula de clase. Si has implementado alguna de estas ideas, puedes contarme por allí tu experiencia, puedes contarme lo que desees. Me encanta leer todos los comentarios. Adiós.